La intervención es de alguien que está preocupado por el país, que no es lo mismo, y que quiere aportar su punto de vista, sus propuestas, a veces sus reflexiones simplemente, para que entre todos seamos capaces de orientar la salida a los problemas que tiene este país. Esto no lo hago porque quiera dirigir nada, sino porque es verdad que estoy preocupado. Porque llevamos cinco años en una crisis y lejos de resolver nada, se está grabando absolutamente todo. Y yo creo que cualquier ciudadano que se dedique a la política tiene la obligación de poner encima de la mesa respuestas y propuestas. Y eso es lo que estamos haciendo los socialistas. Y yo, ante todas estas preguntas, pediría una cosa. No sé si todos lo interpretan igual, pero para mí el Partido Socialista Obrero Español es imprescindible para España. Imprescindible. Sin el Partido Socialista Obrero Español tendríamos un problema enorme en este país. Y por eso pediría que respeten los tiempos y las propuestas del Partido Socialista. Porque nuestra obligación, primero, es hacer una oferta a la ciudadanía de este país. Una oferta entendible, creíble, que busque un compromiso y un nuevo contrato con la ciudadanía. ¡Gracias! ¡Gracias!